Alcibíades, completamente ebrio, después de las indicaciones de Erixímago sobre el hecho de realizar un discurso elogiando a Eros, decide entonces ponerse a elogiar a Sócrates. Y dice, tengo que atacar a este personaje e infligirle el castigo que merece delante de todos. Alcibíades procede entonces a elogiar a Sócrates, pero también lo critica, porque quiere vengarse de su conquista amorosa fallida. Y advierte que va a estar usando imágenes en su discurso, es decir, que va a estar contando recuerdos, sucesos, acontecimientos que vivió con Sócrates. Así es como lo va a elogiar. Pero dice que no va a proceder así para hacer reír, pero para decir la verdad. La verdad sobre Sócrates. Entonces, le dice a Sócrates que si miente o dice algo que no es, o acoto algo otro que es, para los que vieron el sofista, que lo interrumpa y que rectifique. Que si comete alguna equivocación en lo que dice, habrá sido sin querer. Lo primero que empieza diciendo es que Sócrates se parece a los silenos. Esta figura mitológica de la mitología griega, que ya van a estar apareciendo en pantalla, que son como sátiros. Y se parece particularmente al sátiro Marcias. Un sátiro que desafió a Apolo en un concurso musical, que después fue castigado por Apolo. Según lo que nos cuenta la mitología. Juega entonces así, con su aspecto físico, su nariz, sus ojos, que al parecer eran particularmente protuberantes y feos en los sátiros. Se burla de todo esto. Y también le dice, sos un insolente. Como agregando y encajando cuando puede, en el medio de su discurso, algún que otro insulto barato. Pero que tiene su explicación en que justamente Marcias fue insolente de haber retado a Apolo en un concurso musical. De ahí la comparación con Marcias sobre esto de la insolencia. Sigue entonces comparándolo con Marcias. Pero diciendo que este último encantaba a la gente con un instrumento. El aulós, que también lo vamos a estar presentando en pantalla. Y la única distinción con Marcias es que Sócrates, según él, es aún mejor que Marcias. Porque encanta únicamente con palabras. No le hace falta ningún instrumento. Y ningún discurso, dice él, posee más que los discursos de Sócrates. Es decir, que encantan más. Por más miserable que sea la persona que lo cuente. Puede ser un niño, puede ser un viejo, puede ser alguien medio torpe. Mientras sea el discurso de Sócrates que se esté relatando. La gente está encantadísima y poseída. Sócrates, dice Alcibíades, es el único ante quien me avergüenzo. Alcibíades siendo un hombre muy bello y que no le da avergüenza a nada. Muy abierto, extrovertido. Pero dice que Sócrates es el único quien le hacía sentir esa emoción de la vergüenza. Ese sentimiento. Es imposible no estar de acuerdo con él, dice. Y decir que no debo hacer lo que él me recomienda. Cada vez que lo dejo, cedo a la atracción de los honores que confiero a la gente. Es decir, que se deja llevar por la aprobación externa. Y así no cumple lo que le había prometido a Sócrates que iba a hacer. Es decir, lo que le había recomendado Sócrates. Entonces, cuando lo vuelve a ver, tiene ese sentimiento de vergüenza profunda. De que no cumplió con su palabra. Que además sabía que era la buena cosa que tenía que hacer. Y dice que desearía entonces que Sócrates desaparezca del todo. Para que no vuelva a sentir eso. Esa vergüenza que le genera. Que no es un sentimiento placentero. Pero si pasara eso, estaría aún más triste, dice Alcibiés. Por ende, no sé cómo tratar con él. O sea, el tipo está enamorado de Sócrates. Y, sin embargo, le genera esa vergüenza por no cumplir lo que él le recomienda. Pero al mismo tiempo no quiere que desaparezca realmente. Eso lo haría aún más triste. Entonces, no sabe cómo tratar con este personaje. Y ahí es cuando empieza a hablar de la moderación de Sócrates. De esa fuerza de Sócrates de resistir a los deseos, a los placeres. Y tan admirable le parecía entonces Sócrates, en todos sus aspectos como persona, que decidió conquistarlo amorosamente. Y cuenta la historia de su intento de conquista. Alcibiés, entonces, dice que estaba muy orgulloso de su belleza. Que creía posible aprender de Sócrates todo lo que él sabía. Y que, efectivamente, nunca había estado a solas con Sócrates. Cosa que era necesario para emprender su conquista amorosa. Entonces, una vez, decidió decirle al esclavo que se encontraba en la habitación cuando él estaba con Sócrates, de irse y así quedarse solo con Sócrates. Para intentar algo, ¿no? Esperando que pase algo entre ellos. Que quizás Sócrates se le declare. Porque él pensaba que Sócrates estaba enamorado de él por su belleza, de Alcibiades. Que le gustaba Alcibiades, ¿no? Entonces, va contando una serie de sucesos. El primero, siendo ese momento en donde se fue el esclavo de la habitación. Primera vez, entonces, sin esclavos. A solas con él. Y, bueno, al parecer no pasó nada, en realidad. A pesar de que él pensaba gustarle a Sócrates. Y que pensaba que en ese momento se le iba a declarar. No sucedió nada. Fue todo como de costumbre. Hablaron y al final del día, bueno, se marchó. Entonces, todo desesperado. Sigue intentando, mediante otras vías. Y le ofrece ir a hacer ejercicios juntos. Dos luchas. Esos ejercicios de la época que también practicaba Platón. Y lucharon, entonces. Realizaron gimnasia juntos. Pero no hubo ningún avance. No logró avanzar en su conquista amorosa. Decide, entonces, invitarlo a cenar. Ya como diciendo, bueno, es hora, ¿no? Una cita. Bueno, cuenta que Sócrates no se precipitó. En absoluto en aceptar la invitación. Cosa que ya lo jodió un poco. Y eventualmente, cuando la aceptó, vino a cenar. Comieron, hablaron. Y cuando terminaron, se fue. Así como si nada. O de vuelta, le produjo vergüenza. Quedó desilusionado. Una cita fallida. Entonces, lo vuelve a invitar a cenar. Dice, este tipo lo tengo que agarrar de alguna manera, ¿no? Lo vuelve a invitar a cenar. Y esta vez, comieron de vuelta. Hablaron. Y cuando terminó, Sócrates se iba a ir. Pero Alcidas le dice que no, que es muy tarde. Entonces, lo obliga a quedarse a dormir. Para forzar la situación. A que suceda algo entre ellos. Y en ese momento, es cuando le dice a todos los que están en el banquete. Que no lo habrían oído decir lo que va a decir ahora, lo siguiente. Si no fuera, porque es en el vino que se encuentra la verdad. O sea, porque está en pedo, va a decir la verdad, ¿no? Mi estado, dice Alcibias. Es el de un hombre que ha sido mordido por una víbora. Que no cuenta nada sobre su estado, salvo a quienes han vivido lo mismo. Pues solo quienes lo han experimentado, pueden comprenderlo. Y perdonar lo que pudo hacer y decir bajo el efecto del sufrimiento. Yo, dice Alcibias, que he sido mordido aún más dolorosamente. Y que he sido mordido donde es más doloroso. Pues es en el corazón o en el alma, cualquiera que sea el término que se use. Que he sido golpeado y mordido por los discursos de la filosofía. Que hieren más salvajemente que una víbora cuando se apoderan de un alma joven que no carece de talento. Y le hacen cometer y decir cualquier extravagancia. Yo, que veo a Pedro, a Gatón, Erixímaco, Pausanias, Aristodemo, Aristófanes, por no hablar de Sócrates y tantos otros. Todos ellos, afligidos como yo, por el delirio y los raptos báquicos que produce la filosofía. Se pone a contar entonces lo que sucedió aquella noche, pidiéndole a los sirvientes que se encontraban ahí en la habitación, a los esclavos, que se tapen los oídos. Y dice que cuando la lámpara fue apagada, no puede entenderlo, ¿no? Como unas velas, ¿no? En algún recipiente al que llamaban entonces lámpara. Y que se recostaron para dormir. Todos los sirvientes se habían ido. Sócrates estaba ahí, tranquilo, sobre su colchón o cama, no sé, sobre lo que estaba exactamente. No se movía, entonces Alcibíades lo empuja y le pregunta si duerme. A lo que Sócrates responde que no. Y Alcibíades le dice, ¿sabes en lo que pienso? Bueno, Sócrates le pregunta, ¿en qué estás pensando? Y es precisamente cuando Alcibíades se le confiesa a Sócrates, pero se le confiesa como al revés. Se le confiesa al revés porque cree que Sócrates estaba enamorado de él. Y entonces le dice que cree que Sócrates es un amante digno de él. Es un amante digno de él y que sería irreflexivo no ceder a sus deseos, a los deseos de Sócrates de estar con él, con Alcibíades. Y admite que no hay mejor maestro que él, que Sócrates. A lo cual Sócrates le responde, cito, Mi querido Alcibíades, lo más probable es que en realidad no seas tan torpe, suponiendo, sin embargo, que lo que dices de mí sea cierto y que yo tenga el poder de hacerte mejor. Ves en mí una belleza inimaginable y muy distinta de la gracia de tu aspecto físico. Si, por tanto, habiéndola visto, te comprometes a compartirla conmigo y a cambiar belleza por belleza, el beneficio que pretendes obtener a mi costa no es pequeño. En lugar de la apariencia de belleza, es la verdadera belleza la que te comprometes a adquirir. Y en realidad, tienes en mente cambiar oro por cobre. Pero bendito amigo, le dice, ten mucho cuidado. No sea que te engañes acerca de mí, pues no soy nada. La visión de la mente no empieza a ser penetrante hasta que la de los ojos empieza a perder su agudeza. Y tú estás todavía bastante lejos de ello. Es como diciéndole que es demasiado joven y que por eso todavía no se está volviendo un gran filósofo. Aunque, bueno, Sócrates ni siquiera pretende ser un gran filósofo, ya que dice, como siempre, que no sabe nada. Lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Esa gran frase. Alcibías, entonces, bueno, todo desconcertado y sin saber realmente qué responder, qué decir a esto. Más que estar de acuerdo con Sócrates, le dice, tú decides qué es lo mejor para ti y para mí. Y bueno, al parecer así durmieron, pegados el uno al otro en la misma cama, pero sin que pase nada. Y Sócrates, al parecer, se habría incluso burlado de la belleza de Alcibías, siendo insolente, cual marcias, y haciéndolo sentir mal, puesto que la belleza era supuestamente lo único con lo que Alcibías pensaba poder hacer caer a Sócrates. Y dice Alcibías, imaginaos, después de aquello, ¿cuál era mi estado de ánimo? Por un lado me sentía despreciado, y por otro admiraba la naturalidad de Sócrates, su moderación y firmeza. Me había topado con un hombre dotado de una inteligencia y una fortaleza que yo hubiera creído imposibles de encontrar. Por consiguiente, no había manera de enfadarme y privarme de su compañía, ni de descubrir por qué medios lo llevaría a mis fines, porque sabía bien que en cuestiones de dinero era aún más totalmente invulnerable que Ajax al hierro, y que en el único punto en que imaginé que se dejaría atrapar así, es decir, en la belleza, se me había escapado. No había salida, pues. Estaba esclavizado a este hombre como nadie lo había estado jamás por nadie, y yo dando vueltas. Bueno, al parecer, todos estos acontecimientos, dice Cuenta de Alcibías, habían sucedido cuando formaron parte de una campaña militar, una expedición contra Potidea, una ciudad en Grecia que se rehusaba, al parecer, a cortar sus vínculos con Corinto, que sé que en ese momento era enemigo de Atenas. Y Alcibías continúa el elogio de Sócrates en el ejército, y habla de la resistencia de Sócrates. La resistencia, por un lado, al hambre, explica que en momentos de carencia, cuando las rutas de suministros habían sido cortadas o interrumpidas, Sócrates era el que mejor resistía al hambre. Y cuando sí había comida, nunca se excedía, decía. Siempre era moderado y no comía de más, como sí lo hacían los otros soldados, como para hacerse reservas de comida, porque nunca se sabía cuándo iban a poder comer de vuelta. Y así de controlado era también con el alcohol, nos cuenta Alcibías. Cosa que, bueno, se habla de la resistencia total a la ebriedad de Sócrates, que también la mencionó al todo principio erixímaco. Una resistencia al frío muy particular, menciona también. Cuenta que un día de escarcha Sócrates andaba caminando descalzo con su túnica de siempre, y que los otros soldados se sentían insultados, como si los estuviese desafiando, como si ellos fuesen más débiles, que él fuerte resiste contra el frío. Procede también a hablar de una noche en donde, al parecer, Sócrates se la pasó toda la noche pensando, de pie. Y era una noche de verano en donde los otros soldados, para verificar si se iba a quedar toda la noche de pie, fueron a dormir afuera, bajo las estrellas, como mirando eventualmente cuando se despertaban, si este tipo seguía ahí pensando de pie. Y así fue, siguió pensando toda la noche. Y después emprendió un día completamente normal. Así que esto de vuelta prueba la resistencia de este hombre. Después cuenta que lo salvó. Lo salvó en un momento en donde él estaba herido, en un combate, en una guerra, en un momento de la guerra, que lo salvó, y que lo salvó con todas sus armas. Que, bueno, es importante destacar esto, que lo haya salvado con todas sus armas, porque en esa época había todo un tema con el hecho de que si vos volvés sin tus armas, eras sospechado de ser un desertor. Entonces, no solo lo salvó a Alcibíaz, pero si lo salvó con todas sus armas, también le salvó su reputación, y eventuales problemas con autoridades del ejército, por si hubiese sido un desertor. Después cuenta que quisieron a Alcibíaz darle el premio del honor, y que él lo rechazó, porque estaba fervientemente convencido de que era Sócrates quien lo merecía. Pero Sócrates rechazaba eso, e incluso incitaba, más que nadie, a que le den el premio a Alcibíaz. Y así fue, se lo dieron a Alcibíaz. Y por último, también cuenta que en un momento de la guerra se produjo un éxodo del ejército. Se encontraba el gran general Láquez ahí en el campo de guerra, en el campo de batalla. Y en ese éxodo, bueno, todo el mundo estaba corriendo por su vida. Y Sócrates, bueno, mantenía la calma. Mantenía la calma, estaba ahí con su armadura de hoplito, creo que se dice en español así. Y estaba tranquilo, se retiraba, pero con firmeza y tranquilidad. Lo cual intimidaba a los atacantes enemigos, porque los enemigos están atraídos hacia los que parecen ser débiles, los que están huyendo, llenos de miedo. En cambio, que si alguien huye, pero tranquilo, firme, como si se pudiese dar vuelta y seguir peleando, bueno, a ese se lo respeta. Entonces eso habla mucho de la dignidad y del temperamento, de la resistencia, del valor de este hombre, de Sócrates. Y así, cerrando poco a poco su discurso, declara entonces que Sócrates no se asemeja a ningún otro hombre, ni de antes ni de hoy. Y esto es digno de una admiración sin límites. Los discursos de Sócrates, además, si uno se toma el tiempo de escuchar sus discursos, cuenta el Sibíades, a primera vista dan la impresión de ser perfectamente ridículos. Esas palabras y frases que forman una cáscara exterior parecen la piel de un sátiro insolente. De Marcia, ¿no? En efecto, habla de asnos, herreros, zapateros, curtidores, y parece decir siempre lo mismo utilizando los mismos términos. De modo que cualquiera, ignorante o necio, puede convertir sus discursos en ridículos. Pero una vez abiertos estos discursos, si uno los observa y penetra en su interior, descubrirá en primer lugar que en el fondo son los únicos que tienen sentido. Y en segundo lugar, que no pueden ser más divinos, que contienen multitud de figuras de excelencia, que su alcance no puede ser más amplio, o mejor dicho, que conducen a todo lo que uno debe tener ante los ojos si desea convertirse en un hombre exitoso. Y terminando entonces su discurso, Alcibíades dice que muchos han caído bajo el hechizo de Sócrates, bajo su encanto, pero le advierte a Gatón que no se deje atrapar. Así termina entonces el discurso. Alcibíades es un discurso muy gracioso realmente. Muy gracioso, pero al mismo tiempo habla mucho de Sócrates. Habla mucho de Sócrates. Eso es tremendo. Eso es como lo más destacable. Ese retrato que nos da de Sócrates desde el punto de vista como de ver o de entender a Sócrates desde un punto de vista histórico casi. Si te interesás por la figura de Sócrates es tremendo. Me parece súper curioso eso, ir viendo, ir conociendo un poco más quién era este tipo realmente, qué actitudes tenía, qué acciones tomaba en el día a día, cómo era él como persona en la vida banal. Está genial. Por más que ya tengamos indicios de él, a veces en las situaciones iniciales como tuvimos en la intro, de que ya lo vemos como un tipo reflexivo, extraño. Esta definición que da Alcibíades o este retrato que arma Alcibíades a partir de la figura de Sócrates es como que te da a entender que es un tipo realmente excepcional, que concuerda con lo que es, como uno de los más grandes filósofos o el primer así filósofo y que claramente tiene que ser un tipo fuera de lo común, no puede ser un tipo cualquiera que haga eso. Entonces, no sé, es curioso desde ese punto de vista. Siento que dice muchas cosas bastante profundas del personaje, cosas que, bueno, que Nietzsche va a criticar. Tiene que decir eso, ¿no? O sea, simplemente yo no hay nada que desconozca más que Nietzsche, y la crítica socrática que le atribuye, que hace Nietzsche, mejor dicho. Pero cuando, o sea, recuerdo haber tenido conversaciones con vos y mencionarme eso de que, en parte, una de las tantas partes o de los tantos argumentos que da Nietzsche para criticar a Sócrates habla de su físico, ¿no? Y acá, o sea, entiendo cuando Nietzsche habla en parte de que Sócrates y Platón eran inferices y por eso centraron toda su filosofía en la razón, en el intelecto, porque eran feos, ¿no? Eran inferices porque eran feos. Acá se da a entender eso, ¿no? Cuando habla de las protuberancias y lo compara, si vida es a un sátiro, o sea, no es la mejor comparación que te pueden hacer, ¿no? Adjudicar tu apagiencia a la de un sátiro. Entonces, o sea, ahí entiendo que Nietzsche se basa en eso porque yo cuando vos me decías eso no entendía. Decía, bueno, ¿cómo sabe que es feo? Vio los bustos y dice... Sí, sí, iba un poco por eso también, por ese lado, de literalmente ver los bustos. Pero acá lo está diciendo... Acá, bueno... Claro, porque vos con el busto podés decir que hay un sesgo, ¿no? Que quizás los cánones de belleza fueron cambiando en el tiempo y vos con los ojos que tiene Nietzsche en el siglo XIX o XVIII de ver un busto de Sócrates y decir, este tipo es feo, quizás no lo era tanto en su época, pero acá el mismo Elcibida es una figura contemporánea. Sócrates lo está dando a entender en alguna manera, entonces toma aún más fuerza, ¿no? Ese argumento de que quizás no era el más dotado en cuanto a belleza. Sí, 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 sí. Y creo que tenemos otras fuentes porque al fin y al cabo Elcibida no es directo, o sea, lo compara con Marcias y sí, al parecer los sátiros eran particularmente feos, los ojos y la nariz protuberante y eso. Pero tenemos otras fuentes, como Aristófanes, que se burla de la nariz de Sócrates en ciertas comedias. Alta napia, Sócrates. Mirá, sí, sí, una napia, sí, no sé cómo se dice, en francés se dice Camus, es el hecho de que sea así como... Ah, no, justamente, no aguileña, sino lo contrario. Lo contrario. Te pongo una canaleta. Sí, sí, sí. Un skatepark. Un skatepark, boludo. Boludo, si vemos imágenes... Ah, una rampa tiene el chabón. Exactamente, es ese tipo de nariz que maneja el tipo. Curioso, ¿no? Porque... Muy curioso, sí, sí. Claro, y tiene sentido quizás porque, viste, como los bustos griegos tienen esa nariz, la nariz griega, se habla de hecho de la nariz griega, la nariz aguileña que tiene, que quizás no es no es la nariz que uno ahora hoy en día diría que es bella, porque ahora siento que está más asociado a la belleza a una nariz un poco más chica, más, sí, menos grande, pero la nariz griega, tipo, si ves bustos de, no sé, me pongo a pensar en Alejandro Magno, por ejemplo, que se decía que era un hombre bello. Tenía una nariz con cierto, acá, una nariz aguileña, creo que se llama, con una protuberancia, acá, algo así, o sea, no un gancho, pero una nariz bien griega, o sea, creo que la gente cuando decís nariz griega te das cuenta de eso. Claro, se ve que no tenías nariz un socrális, Bueno, acá vemos, es un poco esto, sí, la rampa de skatepark que decís y que termina como con la parte subida, ¿no? Como repingadita, sí. Al parecer era así, Sócrates, entonces se le burla mucho de eso. Sí, bueno, no sé si no creo que nos metamos ahora a hablar de toda la crítica de Nietzsche, pero sí, sí hay un tema efectivamente, incluso de que toda la metafísica de Platón habría estado, sería un poco para, sí, para justificar de que el cuerpo no tiene valor, es que en realidad es la razón, como alguien que, sí, que sabe que está, no sé, que se ve que tiene cierta aceptación de su calidad intelectual, pero no de su físico, entonces basa todo en su capacidad intelectual y crea todo un sistema en el que un personaje como Sócrates va a ir a convencer a todo el mundo, afuera, de que no, de que en realidad el cuerpo no importa, como, yo lo comparé un poco en un trabajo de la facultad en donde hablaba de esto, un poco como un nene, ¿no? Un nene, yo di el ejemplo de un partido de fútbol, en donde un nene se ve que erra un penal y, bueno, pierde el partido y entonces se va a empezar a a empeñar a convencer, convencer a todo el mundo de que en realidad ese penal no importaba porque, primero que todo, ese partido no era el partido verdadero, ¿no? Como de que el mundo sensible no es la verdadera vida y de que el penal que él erró, que vendría a ser lo que yo comparé con el cuerpo, en realidad en el verdadero partido, es decir, en la vida intelectual, intelegible, cuando ya no estemos encarnados, no existen penales porque no está el cuerpo y entonces ese penal en realidad no importaba. Un poco una actitud así, ¿no? De un nene que sí, que enojado por lo que perdió inventa así una excusa, no, no, pero este no era el partido verdadero y además en el verdadero partido que es el que importa ni siquiera existen penales entonces, tipo, nada, no pasa nada. Un poco ese tipo de actitud, ¿no? Pero aplicado a todo el sistema metafísico. Hay cosas muy curiosas igual en los discursos con respecto a eso, el intercambio, ¿no? Que tiene cuando cuando Alcibidas le confiesa, bueno, no le confiesa su amor en realidad, pero lo hace a la inversa, ¿no? que le dice que él cree que Sócrates es un amante digno de él y él ahí le pone bien en claro, ¿no? Le dice ese intercambio de oro por el cobre de que su belleza física Alcibides siendo una persona sumamente bella como Agatón que el intercambio que él estaría dispuesto a hacer de intercambiar por así decirlo la belleza física la apariencia la apariencia de Alcibides por la belleza se podría decir verdadera del alma de Sócrates que eso es un claramente es superior la belleza verdadera que su belleza física, ¿no? Entonces que sería un intercambio que claramente Alcibides sería beneficiado por eso y después dice rápidamente pero igual yo tampoco es que tenga la belleza verdadera, ¿no? Pero es como que lo deja entender de una manera como que sí, como que sí que él lo que él posee es mucho más importante que lo que posee Alcibides pero igual después como que dice rápidamente que él no la tiene y de hecho para introducir eso el mismo Alcibides dice Sócrates me respondió con su ironía habitual ¿no? Sí O sea el mismo Alcibides está diciendo que hay una ironía en esa intervención de Sócrates y eso es muy es muy noto o sea es muy curioso es muy muy curioso es muy llamativo porque efectivamente cuando se retracta cuando dice no, pero en realidad yo no sé nada ahí también sí, una ironía que es bueno, cabe destacar porque no lo dijimos la ironía es uno de los factores que usa Nietzsche para criticar a Sócrates la figura socrática el hecho de que sea irónico de que en el fondo es alguien resentido por su por su clase social baja por lo feo que es porque su vida fue miserable y está deprimido y entonces su ironía manifiesta nada más y nada menos que una voluntad de querer humillar y rebajar al resto y de hecho bueno, es lo que dice Alcibides que lo humilló que lo humilló con respecto a su belleza total y si esa ironía también es que se puede ver en tantos momentos del banquete también cuando previo a que comience todos sus discursos no me acuerdo si fue antes que comience Fedro sí, creo cuando hablaba de la injusticia de que haya de que todos hablen antes que ellos dos y ahí como elogia a Gatón constantemente pero ya toma un carácter que ya parece una adulación un poco demasiado un poco demasiado forzado y ahí es muy probable o es poco probable no pensar que hay que está cargado de cierta ironía como la dula y después también para mí es tremendo o sea para mí la humillación también enorme es cuando lo refuta a Gatón es una cosa que parece que o sea sí las preguntas que le hace parece como un no sé como un profesor que está retando un nene casi o algo por el estilo no sé es como 100% para mí es chocante es casi violento cuando lo lees como lo hace lo humilla totalmente encima pensar que están en un ni siquiera están mano a mano están en un encuentro social o sea hay otros hay otros que están viendo eso que están presenciando eso presencian eso y presencian cómo se lo está se lo está liquidando argumentalmente y el otro solo le queda le queda responder como sí efectivamente tenés razón y se ve como que lo responde de esa manera como como que le duele un poco le duele sí y lo está siendo él consciente de que se mandó una cagada de que dijo algo de que habló de más habló de cosas que no sabía y él es como que aprovecha aprovecha para para hacérselo saber no es que él se lo dice a puerta cerrada después exactamente siento que quizás uy se le arroba a llevar qué lindo estamos de vuelta en el mood de ayer bien bien copado este mood así que ahora nos motivamos aún más pero estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo realmente creo que es un muy buen punto y efectivamente siento que en Agotón hay un poco implícitamente como un no hacía falta que me lo digas acá en frente de todos y sí esa ironía del principio en donde parece un elogio forzado porque claramente si Sócrates lo refuta de esa manera tan tan bien tan bien hecho porque esa refutación como bien dijiste lo liquida o sea es realmente violento si él lo refuta así él sabía cómo lo iba a refutar no es que mientras lo está haciendo no escuchó y ya mientras iba escuchando lo que decía Gatón dijo bueno este tipo está diciendo cosas que no están bien entonces lo voy a corregir entonces él ya sabía eso estaba más que claro y sin embargo aún sabiendo que lo va a refutar y todo le dice eso que lindo que es que bello que es y no que yo yo sería aparentaría un ridículo frente a ustedes todos y frente a él aún más sí sí parece efectivamente una ironía es muy complicado si no caer en eso en esa interpretación y de alguna manera también es como que Gatón de tantos elogios que ya rozan la adulación lo pone en una especie de pedestal y entonces también por ende después su refutación toma más poder de alguna manera nota más fuerza porque lo puso ahí arriba y después se fajó de alguna manera el tipo que puso ahí arriba o sea sí lo alzó para tirarlo de más arriba y que le duela más la caída le duela más sí y también se enaltece su posición también como buenísimo muy bueno lo que está diciendo eso es como el hecho de hacer más fuerte tu enemigo pero es como sabiendo que lo podés derrotar no importa no importa qué suceda que ya sabés que lo vas a poder derrotar y aprovechás para hacerlo más fuerte para enaltecer y agrandar tu victoria de alguna manera